qué tal amigos de brother motors pues bueno en esta ocasión nos lleva un chevrolet bits este vehículo es modelo 2021 es de una empresa esta empresa nos contacta porque el vehículo pues están batallando con él es 2021 estamos en 2023 prácticamente es casi nuevo que es lo que pasa el coche prácticamente no enciende llega un momento donde se calienta no enciende y al momento de checarlo nosotros este coche argumenta el cliente pues que ya lo ya varios mecánicos le han metido mano no le han podido dar a su problema y pues realmente el problema es muy sencillo regularmente cuando tú llega o llega un vehículo checa si tiene chispas y tiene gasolina este vehículo cumplía con las condiciones de chispa y de gasolina la gasolina donde se la checan pues bueno directamente aquí hay un surtidor de gasolina que es la que viene de la bomba de gasolina viene para acá lo quitamos y si avienta gasolina checamos el nivel de chispa con los cables desconectamos y si hay chispa básicamente cuando tú ves esas condiciones pues empieza a decir a ver si tengo gasolina y tengo chispa porque no enciende el coche pues bueno a pesar de eso hay que tomar en cuenta que la bomba de combustible de los vehículos puede que estén defectuosas y tengan si avienten gasolina pero no con la presión adecuada que requiere el motor el cliente argumenta que mecánico anterior le hizo gastar en varias refacciones de hecho le voy a mostrar algunas dentro de lo que estaba también estaba lo que era la bomba de combustible esta es la bomba nosotros retiramos la bomba porque cuando desarmamos nosotros todo esto venía armado cuando desarmamos nosotros vimos que efectivamente la bomba se veía usada no vimos que fue una bomba nueva y el cliente argumenta pues que le cambiaron la bomba le cambiaron pulvo de temperatura le cambiaron sensor de oxígeno y por si no fuera poco le cambian el sensor del cigüeñal el cliente ya batalló mucho porque está comprando refacciones innecesarias dentro de lo que cabe pues estos componentes están en buen estado la situación es de que aquí en el coche yo no veo la bomba que le cambiaron no la incluyeron durante todas sus refacciones y la bomba que trae el coche e inclusive va marcada vamos a hacer pruebas de compra de presión de combustible para que vean cómo es el funcionamiento y no se dejen engañar acudan a talleres que tengan el conocimiento y la herramienta necesaria pues bueno también aparte de eso en el anterior taller le rompieron lo que es el seguro del tanque este seguro no corresponde este coche vamos a tener que cambiarlo y pues bueno vamos a hacer las pruebas necesarias para que vean cómo es la presión en combustible con la bomba desmontada para que puedan hacer esta prueba o visualmente decidí quitar todo y ustedes checarlo en ocasiones no es necesario quitar nada aquí sí porque pues se va a cambiar la bomba eso es un hecho entonces afuera se presta más para el vídeo muestra si préstame la bomba esta es la bomba esta es la bomba esta es la bomba que según traía el vehículo que se le habían cambiado traía y como unas letras esta yo no la veo nueva ni inclusive en la parte de abajo ni arriba a comparación de una bomba nueva que es esta nosotros tratamos de tener stock aquí en brother motors para poder hacer todo tipo de pruebas vean el color un color más blanco y un color amarillo el color amarillo significa que ya tiene que ya tuvo el plástico contacto mucho tiempo con la gasolina cuando es una bomba nueva viene totalmente blanca vamos a hacer las pruebas para que chequemos regresamos ok vamos a hacer lo que es la prueba quiero que vean esto aquí nos va a medir la presión aguantan tantito aquí nos va a medir la presión vamos a ver exactamente cuánta presión hay de combustible y sobre todo ver hasta dónde llega originalmente arriba de 40 es perfecto aquí la bomba vamos a ver cómo empieza a aventar pero la incrementación de la presión no la hay vamos a darle por favor estamos conectando directos aquí la bomba ya está trabajando para que vean esto yo presiono aquí y el combustible ya empieza a salir y empieza a salir y empieza a correr pero bien la presión de la bomba la presión de la bomba es nula 0 casi te está llegando a 7 u 8 o sea no hay buena presión esta bomba si está aventando combustible porque si lo avienta momento que yo presiono aquí libera el combustible pero la presión no es la adecuada por eso el vehículo cuando tú haces las pruebas si hay combustible pero no hay presión listo vamos a probar con la otra para que vean cómo funciona la otra bomba ok vamos a probar la segunda bomba es la bomba nueva quiero que vean cómo funciona estamos igual en cero presión 0 estas pruebas obviamente se pueden hacer con la bomba puesta pero bueno y vamos a checar directamente este tipo de componente primero tenemos que purgar se está haciendo lo que es el llenado de la bomba en contacto algo le está fallando por ahí en el contacto ah ya adelante quiero que vean la bomba y cómo incrementa vean el flujo libero lo que es la presión directamente desde aquí vuelve a dar primo por favor vean el flujo de la bomba casi 58 casi 60 si se dan cuenta sale con más presión y hasta se escucha no por el hecho de cuando ustedes chequen directamente allá en el coche en el motor que si llega gasolina significa que está llegando correctamente puede ser que esté llegando con una presión muy insuficiente como era el caso de la anterior bomba esta vean hasta dónde se conservó la presión que hay libera la presión primo para que vean cómo se baja se libera la presión y escurre esto baja en automático estas pruebas no es necesariamente hacerlas en el banco como lo estamos haciendo por fuera yo lo hago para efectos de vídeo para que ustedes entiendan un poco el funcionamiento muchas personas dicen es que la bomba si se oye que si trabaja pues sí puede ser que si trabaje puede ser que esté aventando un poquito de combustible pero no la presión adecuada entonces con eso comprobamos la bomba estas pruebas regularmente se hacen con las bombas conectadas y desconectamos lo que es una parte del motor o en el filtro para hacer esto obviamente esto se complica para que ustedes lo hubieran visto por eso decidimos desmontar la bomba y pues bueno deseas una cotización whatsapp brother motors 55 83 53 47 57 las personas hoy en día en ocasiones en los talleres no se capacitan de verdad yo creo que es lo que requerimos mucho en méxico personas que estemos constantemente es capacitadas créanme que yo no sé todo siempre me estoy capacitando y aprendo de los mejores también yo les invito por favor a los talleres que inviertan un poquito en capacitaciones para dar un mejor servicio a cada uno de nuestros clientes que nos llegan y con eso créeme que nunca nunca de los nunca vas a tener un taller vacío ese es el secreto primordial darle solución a los clientes no estar haciendo que compren refacciones de forma innecesarias como son aquellas sale y pues bueno vamos a armar y continuamos gracias pues bueno ya instalada la bomba vamos a ver qué tal ya se oye la inyección ya se oye con más fuerza y el vehículo en automático prende al llavazo la máquina se oye ya muy estable recuerden que este vehículo no prendía la máquina se oye es sumamente estable vamos a acelerar con fuerza suficiente este vehículo se siente muy bien totalmente estable la unidad con fuerza al encendido se oye perfectamente esta unidad ya está lista bueno pues ya saben acudan a brother motors citas vía whatsapp 55 83 53 47 57 visítenos por favor agenden su cita maestros mecánicos por favor capaciten se la capacitación es muy importante para nuestro ramo si nos capacitamos todos créanme que vamos a ser un mejor país y sobre todo vamos a hacer gastar menos a los clientes y los clientes van a empezar a generar más confianza al momento de llevar el vehículo al mecánico porque aquí en méxico algo de lo que sí les puedo decir es de que el cliente en ocasiones ya viene muy escamado porque en otros talleres ya les han dado varios ablazos y no les resuelven el problema pues bueno aquí se ve como totalmente quedan las unidades bien y en el primer diagnóstico aquí yo no hice gastar más al cliente de lo necesario cambiar su bomba y listo y su sello de su bomba o su tuerca entonces pues bueno acudan por favor a este tipo de taller si desean si no hagan su cita y si no pues busca algo en tu localidad que se vea que pues ha invertido un buen dinero en refacciones también y también en su implementación de su taller gracias amigos hasta luego